... Continúa la búsqueda de Odali, muy buenas tardes a toda Bolivia. Estamos justamente viendo estas imágenes de lo que había pasado el día de ayer... ...cuando encontraron este lugar de piedras derrumbadas donde había muestras de sangre. Nuestro compañero Federico Camacho se encuentra en el camino yendo de aquí para allá cerca de Yolosita... ...yolosita para darnos los detalles porque hoy tenía que llegar incluso el Ministerio Público a este lugar... ...para ver qué había o qué hay dentro de esa casucha de la que ayer nos hemos enterado. Federico. Ahí estamos viéndote. Así es, en este momento ya está ingresando, como ustedes pueden ver, el contingente encargado... ...seguramente de llegar al punto donde el día de ayer se encontraron manchas semáticas. Ahí está la Fiscalía, está ingresando también bomberos, otro contingente que está esperando en este lugar... ...para seguramente detallar por qué sectores van a ingresar. Vamos a bajarnos en este momento para conversar un poco con el comandante departamental. Hemos podido visualizar que él se encuentra en este sector y bueno, su presencia también es importante en este día. Vamos a tratar de conversar con él. Coronel, estamos en vivo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Estamos empezando el trabajo, yo creo que deberíamos mantener todavía un poco más... ...estamos organizando recién, por favor. Estamos organizando, por favor. Estamos empezando el trabajo. Ahí está, como ustedes pueden observar, el comandante departamental, como bien lo mencionó... ...se están organizando ya en este punto de la carretera, justamente la carretera de la muerte... ...para seguramente iniciar las tareas. Nosotros vamos a estarles informando todo el desplazamiento que se viene ya desarrollando en todo este sector... ...ya con la presencia de la primera autoridad departamental policial en este lugar, compañeros. Muy bien, en la carretera de la muerte, para que todos sepan, o los que no conozcan, es un lugar turístico... ...muy apetecido, especialmente por ciudadanos extranjeros que llegan para caminar o circular por este lugar en bicicletas... ...porque es en bajada, es en pendiente, es un lugar bastante peligroso, pero justamente por este lugar... ...están llegando este contingente de bomberos, de la policía también. Se está esperando también al Ministerio de Público y el accionar de las Fuerzas Armadas con drones y con helicóptero... ...para poder dar más luces sobre el paradero de Odalis. Se está intensificando la búsqueda y queremos informarle que ayer justamente se han encontrado manchas de sangre... ...son nuevos elementos que están siendo investigados por parte de la policía, la fiscalía... ...veíamos que también se han sumado los militares, Fuerzas Armadas, para poder coadyuvar en la búsqueda de Odalis. Estos nuevos elementos de investigación entran en el caso Odalis. En el tramo carretero La Paz, Yungas, La Paz, encontró un lugar donde se pudo evidenciar la presencia de manchas de sangre en tres piedras. Realizaron una parada en este lugar y en algunas declaraciones de Joel Pérez se menciona que dejó a Odalis en un sector derrumbado. Bomberos verificó este sector donde se hicieron presentes oficiales de la FELCC quienes colectaron los rastros... ...y se espera que en las próximas horas se pueda verificar si lo colectado es o no sangre y si esta pertenece a la mujer de 28 años. Odalis, aquí está. Y tenemos que escuchar lo que en las últimas horas ha señalado el fiscal departamental William Alave justamente sobre este trabajo. Ya ayer la Fiscalía Departamental había pedido que intervengan las Fuerzas Armadas con drones y también con helicópteros y por supuesto con efectivos. Escuchemos por favor lo que dice el fiscal Alave. Tanto la policía, el Ministerio Público, en estas horas se han sumado las Fuerzas Armadas a través de la instrucción que ha emitido el Ministro de Defensa. Esta tarde esperemos contar con helicópteros. Saliendo de acá voy a mantener una reunión con el comandante de la Fuerza Aérea donde esperemos nos proporcionen los helicópteros para poder buscar. Se está ya cerrando el espectro de investigación y en esta parte donde se ha ingresado a la casucha, donde se ha establecido piedras con sangre, pues es un círculo que ya está identificado por la TLCB. En este caso porque es parte de la investigación de acuerdo a lo que nos ha dado la información la ATT sobre las llamadas telefónicas. Dentro de esta investigación también queremos informarle que la unidad de bomberos y la policía se dirigieron a la denominada casucha, donde encontraron también algunos rastros. Esta especie de derrumbe en el tramo carretero La Paz y un gas llamó la atención el día de ayer de la policía, puesto que se encontraron manchas semáticas en tres de estas piedras. Situación que derivó en que la Fuerza Antegrimen llegara justamente hasta este lugar para colectarlo. Se habla de una casucha. La misma se encuentra en este lugar, entre estos sumatorrales, este sector el día de hoy, conjuntamente con diferentes autoridades. Es el investigado. Estamos con las señoras María y doña Elena. Bueno, son parte de esta comunidad. ¿Dónde se encuentra justamente la casucha? Doña María, cuénteme, ¿en qué lugar exactamente estamos? Estamos aquí en la Junta de Vecinos Lomapata, Siñari. Esta comunidad pertenece a la comunidad Siñari. Y ahora, como usted me dice que hay una casucha allá al frente, esa es de una compañera de la comunidad. Persona de la tercera edad. Sí, es una señora de tercera edad que está delicada de salud. Ya, y últimamente ya no ha venido a las reuniones. Es su casita eso. Es la única casita que existe ahí, no hay más. Yo quisiera ahorita llamarle o no sé, algo hacer, ¿no? Para que por lo menos ella esté enterada porque ella solita, ¿qué va a hacer? Por ahí se lo destrozan su casita, entonces, no sé, ella va a llorar. Este es el acceso justamente hasta este lugar que va a ser investigado. Esta es la casucha que se le ha denominado, donde el interior va a ser estrictamente indagado, investigado, tomando en cuenta las cosas que existen en este sector y se han sido manipuladas en los últimos días. Gracias.